Por fin estamos de vuelta con nuestro boletín periódico de novedades en OpenExpo y es que en esta primera newsletter de 2022 os compartimos dos buenísimas noticias. La primera, la adquisición de OpenExpo por la plataforma de perfiles públicos de referencia MyPublicInbox que podrás conocer mejor en la newsletter y la vuelta de la feria y congreso OpenExpo Europe en formato presencial el próximo 30 de junio en la nave. Pero esas no son las únicas novedades que nos traerá el 2022 y es que muy prontito celebraremos la segunda edición de nuestro OpenExpo Business Live Cloud Day un evento online que se celebrará el próximo jueves 24 de febrero y en el que ya podemos revelar el apoyo de empresas como Microsoft, Google Cloud, OVH Cloud, Arsis, Oracle, MySQL y Clouding.io Además, este 2022 continuamos con nuestras secciones habituales. Para tu biblioteca os compartimos el libro Machine Learning aplicado a ciberseguridad Técnicas y ejemplos en la detección de amenazas Un libro teórico práctico que podrás conseguir en 0xwork con el añadido de 100 tempos gratis en MyPublicInbox En nuestro blog podrás descubrir qué es la inteligencia artificial emocional qué predice en materia de ciberseguridad el último informe CyberPolygon qué es Solidity o cómo preparar el futuro con la llegada del blockchain, entre otras temáticas Si eres más de podcast que de lecturas, esta semana te recomendamos Por supuestísimo, Tendencias con Silvia Leal En el que destacamos un episodio en el que se trata La sencilla razón por la que unas personas tienen éxito y otras no Y para desconectar, el interesantísimo podcast de Crimen y Misterio Elena en el País de los Horrores con la reconocida periodista Elena Merino Para finalizar el resumen, no se nos puede olvidar nuestra sección más solidaria Pon tu granito de arena En la que en esta edición os contamos cómo podéis ser un cibervoluntario o cibervoluntaria en cibervoluntarios.org Y una vez más, como decimos siempre, gracias por escucharnos